Era más blanda que el agua, que el agua blanda Era más fresca que el río, naranjo en flor Esa calle destino, calle perdida Dejó un pedazo de vida y se marchó Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al final darse pensamientos Perfume, naranjo en flor, promesa, gana y un amor Y sacarlo con el viento Después, qué importa del después Toda mi vida es el ayer, que me retiene en el pasado Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado Con un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? Muy bien ¿Qué le habrán hecho? Para dejar en el pecho Bien, Camila Tanto dolor Espera Dolor de vieja arboleda Canción de esquina Con un pedazo de vida Gran juventud Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir Y al final darse pensamientos Perfume, naranjo en flor, promesa, gana y un amor Que se encaparó con el viento Después, qué importa del después Toda mi vida es el ayer, que me retiene en el pasado Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado ¡Esa! Con un pájaro sin luz ¡Vamos, Camila! ¡Aplauso!